Descubrí en pedidos ya los restaurantes Tenedor de Oro 2015. Mi nombre es Mateo Marietti y soy uno de los tres fundadores de Sushi Pop. Sushi Pop es el líder de sushi de Buenos Aires. Para nosotros Sushi Pop es la marca que cambió la forma en que los porteños comen sushi. Ayudando a que esta comida tan rica y divertida esté accesible todos los días. Sushi Pop está pensado para compartir, está pensado para generar un momento único, un momento divertido en el consumidor. Principalmente lo que nos dedicamos es especialidades de sushi. Hay diferentes variedades, hay para vegetarianos, hay sushi tradicional y hay sushi mafusion. Tenemos lo más tradicional del sushi que sería el nigiri, el sashimi y tenemos también el sushi que le gusta a los porteños. Con queso de Filadelfia, salmón, palta, un poquito de todo. En Sushi Pop el plato estrella por excelencia se llama Alaska. Es nuestro combinado que tiene todo salmón. Todos los días recibimos el salmón fresco, todos los días recibimos el arroz. Se recibe en la cocina, se prepara y todos juntos se hace magia dentro de un rol. Después es lo que conocen los consumidores. Pero atrás de todo eso hay mucho trabajo. El sushi es una comida muy artesanal, a diferencia por ahí de otras comidas. Y todo lo que pasa es una heladera, un cuchillo y mucho amor. Nosotros siempre pensamos en nuestro cliente como gente como nosotros. O sea, gente que le encanta el sushi, de diferentes edades pero con espíritu joven. Cuando un cliente elige Sushi Pop puede confiar, sabe que el pedido le va a llegar en hora, sabe que nosotros le vamos a responder cualquier inquietud que tenga. Cuando nos llamaron de PedidoYa para decirnos que nos iban a entregar el tenor de oro, nos pusimos muy contentos. Para nosotros internamente significa una validación del mercado, de que estamos haciendo las cosas bien, de que hace 7 años venimos cumpliendo. Y creo que es una combinación del producto con la relación precio-calidad que tenemos y con el servicio que les damos en conjunto con PedidoYa, que puede hacer que cuando piden sushi pop confían en lo que piden, y va a ser una excelente experiencia. Ingresá a pedidoya.com o descargá gratis la aplicación. PedidoYa, la mejor forma de pedir comida.